Este es el flow, jamaico dominicano en esta vuelta esta bomboclack venimos a meter mano un reading bacano rr mal donado prende uno grande el party ha comenzado se tapa la botella de licor mas caro y no le pares negra chula tengo la pa que yo pago tengo una suite ya todo esta reservado que no paren la fiesta yo el party asegurado Bones out in my bikini sons out intoxicate me I'm down for whatever baby that's right we going loco 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 lo Three times For The Big Big Deep Three times Put your hands to the ceiling 3, 2, 1 YAH Dime lo que quieras para ti, yo tengo todo Vamos a donde quiera, estoy aquí para tu antojo Quiero de la buena, tu tierra lo tiene todo Y cuando estamos en nota alta, nos ponemos locos Dime lo que quiera, para ti yo tengo todo Vamos a donde quiera, estoy aquí para tu antojo Quiero de la buena, tu tierra lo tiene todo Y cuando estamos en nota alta, nos ponemos locos Tú y yo, estamos locos Estamos locos Tamo loco, loco, hoy llega el loque We going loco, 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 loco 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 One time for the plug a deal Two time for the big big deals Three times for the answer to the ceiling We going local Local, local, 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 local Me llevas sleep en But I'm here while away My man tell me ve stay home But I tell him da way ¡Suscríbete!